Dale rojo, dale, rojo, 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 dale, dale rojo Ale, ¿qué tal? Buen día. Sin duda alguna se vuelven las prácticas tomando en cuenta lo que se viene el fin de semana para usted, ¿no? Sí, sí. Un partido difícil, ¿no? Que todos jueguen en La Paz. Creo que nosotros demostramos el nivel que nos caracteriza en el último partido, ¿no? Y el rival creo que no está en su menor momento, pero Destrongue sigue siendo Destrongue. Tiene los jugadores que tiene y siempre será peligroso. Personalmente, ¿cómo estás después de volver, después de jugar desde el inicio? No, para qué que me cansé, pero creo que intenté manejar bien los tiempos, ¿no? Sabiendo que estaba sin ritmo, pero me sentí bien, feliz de jugar 90 minutos después de seis meses y medio. Y, bueno, estoy tranquilo ahora y queriendo ya seguir ganando ritmo para aportar más este equipo. Ahora están con equipo completo, ¿no? Se han sumado también los chicos de la SU-23. Esto, sin duda alguna, fortalece más el grupo que tienen ustedes. Sí, sí. La SU-23 y también los que estaban enfermos ya están entrenando a la parte del grupo. Así que, como dijo el profe, va a tener un problema lindo, ¿no? Porque todos estamos peleando, ¿no? Con esa competencia sana que tenemos entre compañeros y que sea todo para el mejor del equipo. Al ámbito de los refuerzos, Ale, ¿cómo te vas engranando con los nuevos compañeros? No, bien, sí, sí. Yo creo que lo han demostrado ya aportando tanto con goles, con esfuerzo, ¿no? Lo que corre Didi, lo que aporta Jaime, ¿no? Y de a poco todos van a ir sumando. Siempre fue así, ¿no? Desde hace casi tres años que estoy aquí. Todo lo que han llegado así nuevo y los jóvenes que les ha tocado jugar. Creo que todos han aportado, ¿no? A estas historias que estamos queriendo hacer y queremos seguir haciéndolo. Ale, ¿te sientes esperando por ahí por la provincia durante todas estas fechas, pidiéndote que te den la oportunidad, que juegues? No, eso sin duda. Eso lo he tenido claro, ¿no? Desde años, ¿no? Desde que llegué, la verdad. Desde que gané mi primer título acá, he sentido mucho ese apoyo, ¿no? Y a ese apoyo yo tengo que responder siempre, ¿no? Con profesionalismo y esfuerzo y eso es mi promesa al hincha. Claro, ¿cuál es el sábado como el que jugarle al Tigre? ¿Qué tiene también participación internacional? Un partido que siempre es diferente. Sí, sí. Ellos tienen un partido difícil a mitad de semana y por ahí nosotros podemos estar ya un poco más descansados. Pero nosotros tenemos claro, ¿no? Que vamos a ir allá a tratar de sacar los tres puntos. Vamos a ser inteligentes en la forma que lo hacemos, pero vamos a ir a ganar sí o sí. Es ganar o ganar para no alejarse de los punteros. Así es, ¿no? Queremos... Bueno, sabemos que tuvimos unos partidos donde hasta los resultados nos perjudicaron, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar arriba ahorita, pero ahora tenemos que corregir y se corrie ganando de visitante. Ale, ¿con el trabajo, la humildad, se consigue la titularidad, se consigue jugar más con el equipo? Sí, sí. La verdad es mucha paciencia, ¿no? Yo siempre digo que lo más importante para un futbolista es la cabeza, ¿no? Y bueno, uno calladito tiene que trabajar y ganarse el lugar, demostrar que está para aportar. Y creo que todo el grupo es detrás de esa manera, ¿no? Tanto los jóvenes como los demás de experiencia y eso es bueno para un grupo. Importante fue tu aporte el pasado fin de semana frente a Blume. Buenos comentarios, el hincha alegre con tu retorno. Sí, sí, no. La verdad, en el fútbol hay que agarrar esa oportunidad y no desaprovecharla. Bueno, creo que tengo más para dar, pero bueno, le agradezco el apoyo de toda la gente y la confianza del cuerpo técnico, ¿no? Para meterme en ese partido y, bueno, pues quiero seguir dando más. Ale, hay cuatro laterales ahora en Vistenora que ganarse el puesto, ¿no? Una sana competencia. Ah, sí, ¿no? Una sana competencia. Creo que tenemos cuatro jugadores en todas las posiciones, ¿no? Ese es el plantel que tenemos y esa es la realidad y eso para un torneo largo y libertador entre medio es importante. ¿Tuviste alguna charla con el técnico 10? ¿Algo diferente? Eh, nada fuera de lo ordinario, ¿no? Porque cuando no me toca jugar yo nunca pido explicaciones y tampoco con los juegos. Así que yo simplemente trabajo y espero mi importancia. Gracias. Gracias. Bueno, Luisel, buen día. Primero, felicidades por la gran actuación que tuviste en la Sub-23. ¿Cómo llegas? ¿Cómo te sumas ya al trabajo del rojo? Buen día. Muchas gracias por las palabras. Creo que fue un lindo campeonato. Todos vieron que sí es un buen campeonato y quizás la última jugada, el último segundo fue que no pudimos clasificar. Pero bueno, sirve para aprender, para seguir mejorando. Y llego muy bien acá, con muchas ganas de aportar al equipo. Sabemos que hay muy buenos jugadores. Como decía Álex, lo estaba escuchando, hay una línea de competencia y creo que para el técnico se le va a poner complicado para el que juega cada fin de semana. ¿Por dónde crees que pasa el éxito que tuvo la selección? Más allá de que no se haya clasificado, de mucho tiempo se ha visto jugar bien, tocar, amarcar goles y llegar con mucha profundidad, Luisés. Yo creo que el atrevimiento que tuvo la selección de ahí para adelante, sería una selección que presionaba y cuando tenía la pelota jugaba, trataba de jugar al fútbol. Y eso creo que nos ayudó bastante para poder llegar al arco porque tuvimos mucha llegada, quizás a veces no podíamos convertir en opciones claras que teníamos. Y eso también al final del campeonato nos fue en contra también, por el tema de los goles, que por eso quedamos fuera. Y el tema de los errores, no creo que son errores muy básicos que tenemos que corregir, que siempre nos pasa en todas las selecciones que hemos ido. Así que esperemos que eso se corría rápido, pero se ve que se hizo un buen trabajo. ¿Esto abre ahora la posibilidad de ir a la selección absoluta? Sí, esa es la ventaja que teníamos, de tener al profe Faría ahí con nosotros, que nos vea todos los días, que nos entrene y creo que para eso también hay que hacer bien las cosas en su club. Creo que la selección mayor es por el momento que uno pasa, así que esperemos que lo que estén bien. El profe decía a quien llamar y si toca estar, como se lo hizo en el preolímpico y dar todo por Bolivia. Ahora pelear un puesto, ¿no? En tu equipo que jugadores de sobra también tienen ahí en el mediocampo, Mr. Mann, Moisés. Sí, como te decía, hay muy buenos jugadores todavía en el mediocampo, en mi puesto. Hay bastantes jugadores buenos, pero como te digo, es una pelea muy sana. El profe verá quién está mejor, quién puede aportar en cada partido. Así que yo trataré de dar el 100% en cada entrenamiento para ganarme el puesto, para poder jugar, que es lo que uno quiere y poder aportar al equipo. Qué lindo partido de que se viera y todo. ¿Qué le puede aportar ahora a Moisés Villarroel a este 20, hermano? Como te digo, vengo muy bien desde la selección, creo que me siento en uno de mis mejores momentos. He entrenado bien, así que esperemos con lo que me pide ahora el profe, tratar de llegar más, de tener goles. Gracias a Dios se me están dando los goles, así que vamos a tratar de ver qué es lo que me pide ahora el profe, si me toca estar y lo que me pide, tratar de aportar y que sea lo mejor para el equipo. Qué lindo partido que se le viene el fin de semana, clásico nacional. Sí, va a estar muy lindo siempre los partidos con el Tigre. Tigre y Wittermann creo que son muy bonitos, así que sea un lindo espectáculo, que nosotros vamos a trabajar para ir a ganar, que es lo más importante, para pelear arriba y tratar de conseguir esos tres puntos. ¿Qué le dices al hincha de Wittermann que ahora se ha vuelto muy exigente con los jugadores? Sí, he visto con los anteriores partidos quizás que no se ganó, que están exigiendo un poco más, pero yo creo que el equipo igual está agarrando nuevamente ritmo, yo creo que el equipo va a ir mejorando a poco, en el anterior campeonato se vio un equipo muy bueno que agarró ritmo y creo que nadie lo paraba, así que esperemos que ya de a poco vaya agarrando ritmo y que la gente tenga un poquito de paciencia, que cada uno de nosotros no entra a la cancha para perder, siempre entramos para ganar, a veces no salen las cosas, así que trataremos de ir mejorando a poco.